Saludos, soy la licenciada Edith González y vengo a hablarte del título 9. El título 9 es una ley federal creada en el año 1972 que prohíbe el discrimen por sexo o género en los programas y actividades de instituciones educativas que reciben fondos federales. Esta ley tiene como propósito que las personas sean tratadas con equidad y justicia. Dentro de las categorías protegidas por el título 9 se encuentran violencia doméstica, agresión sexual, hostigamiento sexual acecho, violencia entre pareja y gender non-conforming. Es importante mencionar que la violencia sexual implica el uso de la fuerza, coerción, intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados. Mientras que la agresión sexual es cualquier ofensa que constituya violación, actos lascivos, incesto o violación estatutaria. El protocolo de nuestro recinto para atender situaciones de agresión sexual, violencia doméstica, violencia entre parejas y acecho aplica a toda la comunidad universitaria y su propósito es hacer constar el interés legítimo institucional para la protección de los miembros de la comunidad y por la prevención contra actos de discrimen por razón de sexo. Dentro del procedimiento de intervención en emergencia, la persona sobreviviente o cualquier miembro de la comunidad que advenga en conocimiento u observe una situación de emergencia en el recinto podrá alertar a un oficial de seguridad de la DSMR o a la policía llamando al 911. Si es una situación de salud, debe llamar al Departamento de Servicios Médicos al 787-763-62333. La oficina del coordinador del título 9 está localizada en el edificio Plaza Universitaria Torrenorte Piso 3, teléfono 764-0000 extensión 832-7883-275. También puede escribir al correo electrónico titulo9.rp-upr.edu.